Hola, bienvenidos. Seguimos recorriendo las calles de nuestra ciudad, conociendo un poco acerca de su historia, sus personajes y, por supuesto, datos que nos van a servir para conocer estas calles que transitamos todos los días. Vamos a ver ahora una importantísima arteria, Avenida General Francisco Ramírez. Recibe su nombre por homenaje o en conmemoración de uno de los caudillos más importantes de la provincia de Entre Ríos, Francisco Pancho Ramírez, también conocido como el Supremo Entre Riano. La Avenida General Francisco Ramírez, anteriormente denominada Boulevard Alcina, es la avenida más extensa que tiene la ciudad de Paraná. Se estima que su numeración llega al 9000. Se extiende de norte a sur, nace en el barrio Thompson y termina en el Arroyo Los Berros. En ella se encuentran lugares importantes, como la terminal de Omnibus y una parte de la Municipalidad de Paraná, la cual está dividida en dos, una en las cinco esquinas y la otra frente a la Plaza Primero de Mayo. Y esta avenida ha tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo. En 1890 recibe el nombre de Adolfo Alcina. Se la nombra de esta manera luego de tener un número en el registro de las arterias de la ciudad de Paraná. En el año 1952 y entre esta fecha y 1955, es cambiado el nombre de Alcina por el de Eva Perón. Después, en 1955, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, vuelve a cambiar su nombre a Alcina nuevamente. En el año 1969 recibe su nombre definitivo, General Francisco Ramírez. Por esta avenida circulan todas las líneas de colectivos, excepto la 3 y la 22. Es una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Paraná.